Llego tarde, ¿verdad? ¿Pero por qué no me has hecho caso? Llevo horas esperándote. Hay venida, los compromisos son los compromisos. Y en el Burbujas me han recibido con los brazos abiertos. Claro que viendo a las otras chicas no me extraña. Ya no cumplía los 50. Pero tú sabes dónde te has metido. No, si tenía que haberte atado la pata de una cama. Porque es que tú no tienes conocimiento ninguno. Precisamente por ser la más joven, te van a exprimir como una naranja. En realidad pensé que era un truco para que saliera del club. Lo que tienes tú en esa cabeza, ¿eh? Así no te va a ir nada bien en la vida. Anda, venga, vamos a la cocina que seguro que no has probado un bocado en todo el día. Venga. Al principio no parecía que estuviera tan mal, ¿eh? Benigna. Pero bueno, al caer la tarde se empezó a llenar de tipos bastantes que los hitos. Así que me fui por pata. ¿Y? Qué buena pinta tienen. Que sí, que fui donde me dijo. Ha sido, ha sido la casa de discos. Sí. Bueno, llegué cuando estaban cerrando, pero me atendió un señor muy amable. Pero espera, te lo has presentado así, con estas pintas. Pero si me han dicho que les gustaba mucho este estilo mío, tan moderno y atrevido. Si me han dicho que parecía un inglés a fan de los Beatles. ¿Usted los ha escuchado? Sí, sí, pero vamos, que a mí no me... Bueno, y no me distraigas. Vamos al grano. ¿Te han dado una cita para una entrevista? Más atado, claro que no. Eso te pasa por llegar tarde, por tener la cabeza hueca, por no hacerme caso. Y mira que me han dicho que mañana empiezo a trabajar. ¡Ay! Pero eso es un milagro. ¡Eso es un milagro, Dios mío! Oye, espera. ¿No me estarás engañando para tener una excusa y poder campar a tus anchas en el Burbujas? Pues no, Benigna. Que voy a ser acompañante de cantantes famosos. El mejor trabajo que podría haber soñado toda mi vida. Bueno, la verdad que en cuanto se lo oí comentar a un vecino pensé en ti. Dije, esto está hecho a su medida. Mucho figurar y poco trabajar. Mucho lo que yo quería. No, si me no la lista estás tú hecha. Ay, Dios mío. Que me voy a codear con mis ídolos y voy a ver sus actuaciones desde primera fila. Y quién sabe si uno de ellos no será el hombre de mi vida. Bueno, bueno, bueno. Déjate del cuento de la lechera y estate a lo que estás. Que si das el callo, puedes estar trabajando ahí durante mucho tiempo. Espero que toda mi vida. Y todo gracias a usted. ¿Por qué es tan buena conmigo si no me conoce de nada? Bueno. Ya te lo dije. He visto sufrir a muchas chicas como tú. Bueno, incluso... Yo las empujé a hacer lo que no querían y... Bueno, la verdad que me siento muy mal por ello. Pues qué suerte he tenido de llegar en el momento oportuno. A estas alturas ya no confiaba en nadie. Oye, pero usted me ha enseñado que es gente buena. Venga, anda, anda. Usted se lo merece todo, menina. Todo. Come y calla. Que se enfría. Que se enfría. Ya. Que se enfría. Que se enfría.